Guido G es artista nacido en Guapicauca, criado en Cali, empecé a hacer los pininos en la música con lo que fue el rap y el danzo, pero nunca me he olvidado de las raíces que lo que escuchaba en el pueblo mío en Guapicauca que es la salsa. Y entonces yo quería ser líder en mi género, en un género que yo pudiera decir, bueno, yo quiero ser el líder en un género. Entonces, en busca de ese género, digo yo, vamos a fusionar lo que es la salsa tradicional con algo urbano. La canción se llama Ahora te vas, es una canción que la grabamos en Cali, en la ciudad de Cali. Esa canción le estamos dando una relevancia en lo que es la promoción, estamos posicionando tanto producto como imagen del artista, porque estamos sonados en muchos lugares, pero no conocen el artista que canta la canción. Entonces, venimos en ese proceso de mucha promoción, grabamos el video que fue en el Cabo de la Vela, un video muy hermoso, una experiencia muy divina, 15 personas tras el trabajo de producción. Queríamos hacerlo en el Cabo de la Vela, en el desierto, ¿por qué? Porque queríamos mostrar que en Colombia tenemos unos paisajes divinos, y en el sur occidente colombiano no conocen mucho lo que es esa zona. Entonces, quisimos mostrar ese lugar tan hermoso que no tenemos necesidad de buscarlo en otro país, que lo tenemos todo aquí en Colombia. Ha recibido el género de la salsa urbana muy positivamente, es un género al cual está dando mucho de que hablar, los jóvenes, en todas las iras de conciertos que hemos estado, gracias al Señor, gracias a Dios que Él todo lo hace, ha sido muy contundente. Entonces, estamos muy contentos y gracias por el apoyo que le brindan a este género de la salsa urbana romántica. La canción la pueden encontrar en YouTube, en mi canal como Guido G. Lotuti. Ahí me encuentran en YouTube. La canción se llama Ahora te vas, Guido G. Me pueden encontrar en las redes sociales como arroba guido g music, arroba guido g music, y a todas esas personas para que estén por ahí por el Twitter, por el Instagram, por el Facebook, para que conozcan un poco más del artista, Guido G, el género de la salsa urbana romántica. Un saludo para toda mi gente de revista CMI. Los invito a que escuchen mi canción y miren el video de Ahora te vas. Yo no sé cómo tus besos olvidar, esa piel que tanto me hizo suspirar, fue tan bello, te soy sincero, fue tan lindo y único poderte explorar, lo más profundo de mi ser llegar, fue tan bello, te soy sincero. Lotuti, Lotuti, Guido G. Y lo más profundo de mi ser llegar, fue tan bello, te soy sincero. También entiendo, corazón, que es tu partida, lo cual, lo que tú...